En el fútbol, como en la vida, no siempre tienes lo que quieres cuando lo quieres. A veces pasa que te llega con el tiempo, justo cuando tus prioridades han cambiado. Lo mismo le pasó a Neymar. El brasileño quiso irse tiempo atrás y no se pudo ir. Ahora el PSG lo quiere vender y claro, al brasileño que no se quería ir, pues no le ha sentado nada bien. De hecho, según cuenta el diario El País, Neymar le trasladó a sus personas de confianza que se siente humillado. Precisamente de esa humillación, como la chispa que desata el fuego, nace su deseo de recalar en otro equipo grande de Europa. Así se lo dijo a su círculo más íntimo. Su intención, demostrarle al PSG que acaban de tomar la decisión equivocada. Para Neymar, siempre según el citado medio, este revés representa un desafío. Hasta tal punto que incluso le dijo a sus amigos que se ha propuesto, atención, ganar el Balón de Oro. Sí, sí, el Balón de Oro. Ese galardón con el que France Football premia al mejor jugador del mundo. Y en el que el brasileño lleva desde 2017 sin estar entre los 10 primeros. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!